¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Lord Byron! ¡En su corcel de fuego! ¡Arrodillaos! ¡Todos! ¡Soy yo! ¡El Príncipe Brody! Traigo un mensaje de mi padre. Ah, eres tú. Todos arriba. Olvidad los planes de defensa. La clave para destruir Noblemore es la todopoderosa arma llamada... ¡Invincibus! ¡Encontradla! ¡Y llevádsela a Lord Byron de inmediato! Ahora es cuando nos vamos de forma espectacular. Subamos la temperatura en Noblemore. ¡Busquemos la Invincibus! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Su leche con galletas, General. Aguardo las órdenes de mi amo. Tranquilo. Le tomaré nota cuando llegue. Allí está el general McGriffin. No. Debemos esperar a que entable contacto con el espía. No eres divertido. ¡Esta mesa está reservada para grupos de cuatro o más! Oh, está bien. Guarda ese cachivache. No queremos llamar la atención. Llevas una máscara. Sí, pero me queda genial. Oye, eres el caballero enmascarado. Culpable de los cargos. Escuchad, mirad a quién he encontrado. Es el caballero enmascarado. ¡Qué bien! No sé por qué están tan emocionados. El caballero enmascarado no hace nada aparte de ser taciturno y raro. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bravo! ¿Me recuerdas por qué estamos salvando esta ciudad? Oye, chico elegante, ¿qué tal si echamos un pulso? No sé yo. Puedes derrotar a ese tío, Darío. Parece débil. No lo hagas enfadar. ¡Ay, ya un mar! ¿Quieres un doble o nada? Wink, no creo que... Estaba hablando de mí. No parece justo echarle un pulso a una chica. Esto va a estar chupado. ¿Aceptas palabras? Claro. Así que mientras estaba salvando a Sir William de una panda de andrajo... Disculpen, ciudadanos. Ese debe ser quien robó los planos, el espía. ¿Tú crees? Solo porque tú no tengas fans. ¡Oh, adelante, principito! ¡Cuidado! Mientras vosotros hacéis lo que sea esto, he pensado que quizá debería seguir con el asunto del espía, considerando que por eso hemos venido aquí. Los planos de tu estudio no valen nada. Mis superiores buscan un premio mayor. ¿En qué puedo servirle, mi amo? Buscamos un arma. Un arma llamada la Invincibus. ¡La Invincibus! Reza tus oraciones. Es hora de irse a dormir. ¡Me han descubierto! ¡Espía de fuego! ¿Qué ha sido eso? ¡No veo nada! ¿Qué pasa? ¿Es hora de irse a dormir? ¿Qué ha sido eso? Estás molesto porque no se te ocurrió a ti primero. No puedo creer que vaya a decir esto, pero ¿no deberíamos continuar con esto mientras, no sé, lo perseguimos? He tenido un sueño de lo más extraño. ¡Galletas! ¡No dejéis que escape! No lo haré. Vamos, Daisy, le cortaremos el paso. Creo que ya no tienes escapatoria. ¿Estás segura? No te atreverás. ¡Ella toma una dieta sin cereales! ¡Déjalo! 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 ¡Ahí está! ¿Por qué tú no tienes nada como eso? Ya sabes, algo útil. ¡Se escapa! ¡Cralto! Buenas noches. ¡Incluso! ¡Deténgan a ese hombre! ¡Mi nombre es Espía de Fuego! ¡Alto en nombre de Noblemore! Va a ser que no. Puede que no tenga un arma, pero tengo la razón de mi lado y nunca me detendré. ¡Ah! ¡Ah! Déjame a mí. Impresionante, chico brujo. Tengo algunos trucos bajo la manga. ¡Por aquí! Estaba preparado para luchar. ¿Argüey? Pero aceptamos tu rendición, Espía. ¡Eres un necio pedante! ¡Es una trampa! ¿No podrías haber dado esa información unos 30 segundos antes? ¡Esto es la bomba! Tres pequeños Noblemorianos perdidos en el bosque. ¡El príncipe payaso de los bandidos de Burnham! ¡Cabum! Y Pirelia, la dama de las llamas. Y Lucifex, señor del rayo, varón del azufre, Edilde... Espera, ¿cómo era? ¿Quién es el hombre enmascarado? Es el mismísimo príncipe Arwen. ¡Bandidos de Burnham! ¡Os ordeno que os vayáis de estas tierras y nunca más volváis! Deja que me lo piense. Ni hablar. Mirad, esta es una chica. ¡No me pongas las manos encima, cretina! ¡Edil de la aniquilación! ¡Eso, eso es lo que quería decir! ¡Es mi mejor título! Escuchadme bien, bandidos. No os conviene meteros conmigo. Soy Dario Davanshi. Y mis antepasados crearon el arma que veis. La Invincibus. Ah, ¿el arma más grandiosa de los cinco reinos está por fin a nuestro alcance? Oh, yo no tengo la Invincibus. Hace años que nadie la ve. Oh, es lo que diría si tuviera la Invincibus aquí. Cosa que es cierta. Así que mejor dejadnos marchar. ¡Os destruiré a todos! ¡Sí! ¡Lo hará! Y sin dudarlo. ¿Qué pensáis vosotros? Pienso que a veces me siento solo. Me referí a la Invincibus. ¿Creéis que la tiene? Definitivamente no. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Quemadlos! ¡Quin! ¡Ataca a los malos, no al saco! ¡No te he pedido consejo! El ambiente está caldeado es cosa mía. ¡No es cosa tuya! No tan rápido, Davanshee. ¿No te huele a quemado? ¿Quién está en la línea de fuego ahora? ¡Oh, eso es mucho mejor! ¡Le he hecho ver fuegos artificiales! ¡Esto es mucho esfuerzo! ¡Kabum, cógelo! ¡Sí! La Invincibus, por fin. ¡No toques ese botón! ¡Nos destruirás a todos! ¡Se supone que... ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡No pretendía! ¡Ay! ¡Perrito, no! ¡La llama! ¡Se ha apagado! Supongo que hemos perdido nuestra chispa. ¡Atacad! Vale, nos vamos. ¡Pairelia! ¡Mirad! ¡Los planes de defensa! ¡Hemos vencido! ¿Seguro? Porque parece que el Escuadrón de Fuego va a regresar. Tal vez si hubieras seguido mi consejo... Tal vez si te callaras y escucharas... Tal vez. Deberíamos llevarle estos planos al rey antes de que vuelvan. ¿Cómo es que has encontrado estos planos cuando te prohibí expresamente que los buscaras? Me los entregó en persona el Caballero Enmascarado junto con un mensaje. Los bandidos volverán. ¿Así que el Caballero Enmascarado está entregando mensajes de los bandidos? ¡Es un ladrón y un traidor! ¡No! ¡Padre! ¡Silencio! Si nos involucramos con esos extraños, nos conducirán a la destrucción. La profecía es lo único que nos protege. Nos mantendremos firmes. El tema está zanjado. El rey se equivoca. Los bandidos volverán de nuevo. Depende de nosotros detenerlos. Requerirá coraje. Y destreza. ¿Y una mente brillante que invente artilugios asombrosos? Te refieres a mí, ¿verdad? ¿Te apuntas? ¡Por Novelmoor!